lo primero que vas a hacer es colocar una taza de arroz ya bien lavada en un sartén o arrocera con poquito aceite y un pedacito de cebolla lo vamos a dejar ahí a lumbre baja y lo vamos a ir moviendo hasta que se ponga doradito ahora enseguida vas a poner a cocer 2 jitomates a lumbre baja una vez que ya están así como se ve en la imagen los vas a poner a moler con un pedacito de cebolla, un cubito de nor suiza y una cucharadita de sal como les dije en mi video anterior si no lo has visto les voy a dejar el enlace en la cajita de información o en la parte de arriba de la imagen de esta manera es como te tiene que quedar a ti el arroz ya que como es un arroz rojo regularmente lo que tienes que hacer es dorarlo que quede cafecito así no quemado chicas cafecito así doradito bajito para que así quede un sabor bien rico y les quede muy bien su arroz rojo ahora si a disfrutar de esta deliciosa salsa la vamos a vaciar y oh my god a mi me encanta la verdad escuchar el sonido el aroma o sea es riquísimo me gusta mucho el arroz rojo ahora enseguida una vez haber dejado así mi salsa y que esté hirviendo voy a colocar 2 tacitas más de agua como les dije en el video anterior son 3 máximo depende del tamaño de tu taza ahora enseguida colocamos verduritas eso ya es al gusto yo tengo estas que utilicé y que utilizo mucho en mi arroz zanahoria, elote, chícharos la verdad les da un sabor muy rico en esta ocasión no voy a colocar huevitos lo vas a dejar a lumbre baja y lo vas a tapar lo dejas alrededor de una media hora dependiendo de tu estufa y listo chicas así es como me ha quedado mi arroz rojo lo acompañé con un poquito de filete de pollo asado verduritas, brócoli, coliflor, jitomatito, aguacatito y papitas así es que espero que les haya gustado mucho este video si es así las invito a compartir, a regalarme su like y a comentar les mando demasiadísimos besos y nos vemos muy pronto en un próximo video me platican si les gustó como les quedó su arroz chau chau